Bien Muy competente es que tú lo ofrendas Que no hay orgullo cuando hay amor Impresistible no debe serte Que ya te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretextos para marchar Pero recuerda también fallarte O si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Por tanto yo llamo más amor Si alguna cosa quieres de mí Que me lo digas sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he tendido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón De un lado lo capriño Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón De un lado lo capriño Y recuerda lo bello que yo me hubo entre los dos Gracias por ver el video